Ahora estamos haciendo una reunión regional, la cual esta es la tercera, donde se está discutiendo con las organizaciones de la región de Cuyo en la planificación del diseño de la agricultura familiar campesina indígena. Estamos en el plan de ponernos en acción, dejar de poner en palabras y ya ponernos a definir políticas que nos ayuden a llevar adelante los cambios que estamos necesitando, tanto comercialización como equidad de género, el hecho de implementar nuevas tecnologías en el campo y todas esas necesidades está muy bueno. Lo que viene atravesando en cada uno de los encuentros en los que hablamos es la necesidad de participar en las organizaciones, el productor, la productora, la campesina, el campesino, junto con la institución en pensar y en armar y ser parte de la política pública. Que no se vayan nuestros hijos a la ciudad y que sigan trabajando de lo que les gusta, que es la tierra, y que puedan defender esas verduras, ese animal que críen, que les sirva como medio de vida. ¡Gracias! 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 Gracias!